España supera los 4 millones de parados. Más de un millón de solicitantes esperan el ingreso mínimo vital anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo. Eso sí, entre tanto el Gobierno del Cambio aumenta la partida presupuestaria para su publicidad un 80%. Están viendo la antorcha. Comenzamos. 4.008.789 personas desempleadas. Ese es el dato que refleja la realidad de la pésima gestión económica del Gobierno en esta pandemia. Y es que en tan solo 28 días, 44.436 personas perdieron su puesto de trabajo. Los datos no son buenos, pero el Ejecutivo no pierde la esperanza y confía en la vacuna como elemento clave para impulsar la actividad económica. La vacunación es uno de los elementos clave porque a medida que se vaya inmunizando la población, tanto en España como en el conjunto de Europa, dejarán de ser necesarias estas limitaciones a la movilidad y esto se trasladará, no tenemos duda, de manera rápida e intensa a la recuperación del mercado de trabajo. La vacunación es también la vacunación de nuestro sistema productivo y de nuestro mercado laboral. Y lo más duro, más de un millón de personas que solicitaron el ingreso mínimo vital llevan desde junio, desde el mes de junio, esperando la respuesta del Gobierno. Recuerden que estamos hablando de la medida estrella de Pablo Iglesias. El mes de mayo, por fin, habrá un ingreso mínimo vital que estamos trabajando desde la Vicepresidencia Segunda y desde el Ministerio de Inclusión para que muchas familias puedan llenar la nevera y también para incentivar y ayudar a la recuperación económica. Bueno, señor Iglesias, un millón de familias están agonizando para llenar sus neveras. Y la prueba más evidente es esta, las colas del hambre. Una imagen que pone en evidencia el fracaso de las políticas sociales y económicas de este Gobierno. Bueno, ya nos está escuchando Diego Sánchez de la Cruz, analista económico y director de Foro Regulación Inteligente. Diego, con más de 4 millones de personas en el paro y al ritmo con el que se está destruyendo empleo en España, ¿están poniendo los datos en evidencia del fracaso de la política social y económica del Gobierno? Hola. Bueno, efectivamente los datos que conocemos en el día de hoy, referidos al mercado de trabajo, son muy malos. Pero lo que verdaderamente está detrás de las tasas oficiales es mucho peor. Más que preocuparnos por el dato oficial de desempleo, que ya de por sí es dramático, porque hemos vuelto a superar esa barrera psicológica de los 4 millones de desempleados en España, a mí me preocupa el hecho de saber que además hay ya prácticamente un millón de españoles que está en ERTE, es decir, el número de afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo no ha parado de crecer a lo largo de los últimos meses. Y además tenemos otra circunstancia que es muy problemática. Cuando sumamos a esto los inactivos que están desistiendo de buscar empleo, los autónomos con prestación por cese de actividad y algunos otros supuestos similares de evidente y flagrante subempleo, en España ahora mismo dentro de todo lo que es la población activa, el paro efectivo podría llegar al 28% si usásemos la misma metodología U8 que emplea Estados Unidos. O sea que si se trataba de no dejar a nadie atrás, lo estamos haciendo exactamente al revés. Cada vez son más los que se están quedando atrás, no hay recuperación, ni siquiera hay rebote, y la situación en este 2021 no solo no puede ser peor para arrancar el año, sino que es que no puede resultar más preocupante, porque a pesar de que el gobierno ha construido toda su arquitectura presupuestaria estimando un crecimiento del 10% del PIB, prácticamente el 9,8%, este primer trimestre es de luego que se va a saldar en términos recesivos, con caída de la producción y con aumento del paro. O sea que lamentablemente estamos mal y creo que estamos mucho peor de lo que sugieren las cifras oficiales, como creo que acabo de demostrar con algunos datos. Bueno, el ingreso mínimo vital no está llegando a los solicitantes. ¿Crees que terminará llegando o se trata de otra operación de marketing del gobierno socialcomunista? Desde que se ha planteado esa y otras ayudas, lo que hemos visto es que hay una enorme desconexión entre, por un lado, los anuncios a bombo y platillo, y por el otro lado, la aplicación real de estos programas. Yo sería crítico con el ingreso mínimo vital, porque ya existen este tipo de programas a nivel autonómico y parece que se nos ha olvidado que hablamos de una duplicidad de gasto que puede generar más ineficiencia y más clientelismo. Pero lo que está claro es que si anuncias un programa de gasto, lo que no tiene sentido es que pasen y pasen los meses y sigamos viendo cómo se acumulan las reclamaciones y esas ayudas no terminan de llegar. Pero pasa con el ingreso mínimo vital, pasa con las ayudas a las empresas, pasa con las ayudas a los autónomos, pasa también con la prestación de ERTE, que mucha gente ha tardado meses en cobrarla y han estado literalmente durante más de un trimestre sin ingresos de ningún tipo. Por lo tanto, con este ejemplo del ingreso mínimo vital, como con tantos otros, vemos una tendencia al gobierno a hacer anuncios de máximos presentados con todo tipo de fastos ante los medios de comunicación o en sede parlamentaria y luego se diluyen y se quedan absolutamente en nada. Y más recientemente hemos tenido el último ejemplo, porque el gobierno ha anunciado, se ha sacado a la chistera 11.000 millones de euros de ayudas para las empresas, esas que han recibido cinco veces menos ayudas en España que en Italia, que en Alemania o que en Portugal y ahora que se anuncian, como digo, 11.000 millones de ayudas, no sabemos nada, ni de cuándo se van a aplicar, ni de cómo se van a aplicar, simplemente una bomba de humo más que no tiene nada más detrás, un globo sonda, programas que se anuncian y gasto que nunca llega a sus teóricos beneficiarios. ¿Tú dirías que vamos camino al rescate? Ya estamos rescatados de facto desde el punto de vista de que el Banco Central Europeo compra nuestra deuda y la mantiene artificialmente barata. Pagamos los mismos intereses hoy por una deuda que es cuatro veces más alta que hace unos pocos años. Por lo tanto, estamos rescatados por el Banco Central Europeo. Y ahora también tenemos el rescate de los fondos europeos, que solo en las ayudas a fondo perdido suma alrededor de 80.000 millones de euros, o sea, que rescate ya hay. La pregunta es si habrá nuevos rescates y rescates con más condicionalidad que este. Pero España hoy, por sí sola, sin esas ayudas europeas y sin esa ayuda del Banco Central Europeo, no sostendría su deuda en los mercados, que por cierto ya va por encima del 120% del PIB y que este año puede llegar perfectamente al entorno del 130% del PIB. Me permito recordar que las economías con una deuda por encima del 60% del PIB ya están incumpliendo las reglas del EUR. Gracias, Diego. Bueno, pues hasta aquí la antorcha, una guía para no perderse entre tanta operación de marketing. ¡Suscríbete al canal!